Parte del stand de MEVIR está todo representado, todo el sistema público de vivienda, pues el de MEVIR y el Ministerio de Vivienda. Nos llena de alegría otra vez que el stand de MEVIR sea el hogar de todo el sistema público de vivienda. Yo tuve la particularidad que tuvimos hasta escuelas rurales de cuatro departamentos, de Durán hasta Juanembo, San José y Canelones, en el marco de un concurso que está en tu comunidad, justamente un concurso que tenía que buscar lo que era la comunidad ambiental, sostenible acá. Y una alegría enorme entre los niños acompañándonos hoy en la inauguración de MEVIR, que muchos de ellos eran las primeras que viven a Montevideo, no al Prado. Y bueno, eso es construcción de comunidad y no con la construcción de comunidad, como uno entiende, con el material, con el ladrillo. Es el construcción de comunidad social. ¿Cuántas viviendas se vienen construyendo? ¿Cuántas están previstas para esta rendición de cuentas? Sí, estamos previendo, tenemos un cumplimiento de meta de cerca de 800 soluciones habitacionales y esperemos superar ese número este año y seguir avanzando. Ya tenemos un refuerzo presupuestal previsto en el Parlamento en este momento, de 210 millones de pesos, que nos va a dar un nuevo impulso para los que nos quedan acá al final quinquenio. ¿Se está poniendo una de las viviendas que se va a presentar en el Plan Avanzar, junto al Ministerio de Vivienda? Sí, son viviendas sustentables en madera que hicimos en el Plan Plata en Rivera, que no fue muy bien desde el punto de vista económico y de tiempos. Tiempo, redujimos un 50% el tiempo de la obra. No lleva más mantenimiento, no pierde calidad constructiva, sino que aumente. Y bueno, se va a usar en los planes de Mevir en el norte y seguramente en algunos planes del programa Avanzar también lo usemos también. A medida que va avanzando la construcción de viviendas en Mevir, ¿se ha incrementado la demanda por parte de la propia población? Sí, esa es la realidad. A medida que Mevir cumple con sus objetivos, la gente ve Mevir una solución habitacional real y tangible. Bueno, es parte del prestigio que tiene Mevir en 55 años. Cumplir con la gente, sabe que Mevir cuando llega cumple con la gente, tiene muy buenas construcciones y tiene un alto subsidio de la cuota. El promedio de subsidio de la cuota Mevir ronda el 70%, que significa que pagan solamente un 30% a lo de la cuota, que eso nos parece también sustentabilidad social para estas familias. ¿Qué es la parte de la vivienda de las obras en producción, lo que tiene que ver con Mevir? ¿Qué se viene para el futuro? En el concepto de construir comunidad, este año va a ser un año récord, dos horas por convenio, haciendo policlínica, destacamentos policiales, centros CAIF y también con Ministerio de Ganadería, haciendo pequeñas obras para el pequeño productor rural. Es importante la vivienda, pero el pequeño productor rural hay que ayudarlo con una sala de lechería, una sala de quesería, una alambrada, un tajamar, permite el arraigo del productor rural y mejores condiciones de producción.